Desde Sondorío, Huancabamba, a Morreal Y ya empezamos a recorrer la costa, la sierra y la selva Con nuestras canciones que van directo a tu corazón Así, así, es decir que aguanta siempre adelante Y ya empezamos a recorrer la costa Llego la mitad del Perú, en Corchoquehuanca Llego la mitad del Perú Y este es el homenaje para todos mis hermanos campesinos Redobla Producciones, ahora y siempre Huilver Choquehuanca Música 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 Y el Sondorío Comercial Tiquiaguanca Música 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 Música